Hola a todos, este es mi canal Estado Lector, mi nombre es Eliana y el día de hoy quiero hablarles de los libros que leí en el mes de abril. En total fueron cuatro libros, sí me propuse leer más, un total de seis libros, pero la Filbo ocupó gran parte de mi tiempo y no me dio tiempo de leer tanto como me gustaría. Aún así me siento muy satisfecha por haber leído cuatro libros y les iré diciendo rápidamente qué me parecieron. El primer libro que leí es yo, Simon Homo Sapiens, este libro lo leí en digital y nos cuenta la historia de Simon, un joven adolescente que por medio de correo electrónico empieza a entablar una relación con otro chip. El problema fue que lastimosamente un compañerito de la universidad, no, de la universidad, no, un compañerito del instituto o de la preparatoria, no sé allá cómo se dice, descubrió de que él era gay y empieza a como amenazarlo y decirle que si no le ayuda con una amiga de Simon, él le va a contar a todos acerca de sus inclinaciones sexuales. Aquí va a haber un gran problema porque obviamente él va medio a acceder a lo que él quiere y aquí lo interesante del libro es que no nos pone en los zapatos de Simon en el sentido de que ser gay es malo o que él sienta miedo por su sexualidad, todo lo contrario, sino el derecho que tienen todas las personas gay en salir del clóset como gusten y en las condiciones que sean las más óptimas para cada persona. Por ese lado me encantó ese libro por ese mensaje tan tan interesante y que en algún momento yo estaba muy inquieta por saber cuál era la persona por la cual Simon estaba enamorado, o sea, ese misterio dentro del libro me gustó muchísimo. No he visto la película, ustedes me dirán si es buena o es mala, pero aún así le di un total de 3,5 estrellas de 5, ¿por qué? Porque sí se me hace bueno para las personas adolescentes o los jóvenes que están pasando por una etapa de esas. Yo ya como soy una persona ya un poquito mayor, se me hizo un libro muy simple y que puede que lo olvide en un futuro, así de sencillo, es una novela muy entretenida, me encantó el mensaje, pero no es un libro que haya cambiado mi vida. El siguiente libro que leí fue Van Gogh de Timoteo de Fonvel, estoy muy contenta porque logré que el escritor me firmara el libro, estuve su charla y fue realmente emocionante estar ahí y que él me lo firmara yo tratando de preguntarle quién carajos es Van Gogh. Esta novela nos va a contar la historia de Van Gogh, un joven que en 1934 está huyendo de la justicia y de algo más. El libro en sí nos quiere mostrar o revelar el misterio de quién es Van Gogh, entonces vamos a conocer muchos personajes secundarios buenos, bueno, realmente excelentes, que van a empezar a rodear la vida de Van Gogh. Este libro le di, si no estoy mal, 4 estrellas de 5 porque pues obviamente es una biología y al no conocer realmente la identidad de Van Gogh me generó un poco de frustración. Igual es un libro que recomiendo, absolutamente es muy buen libro y pues estoy muy contenta porque ya está la segunda parte y voy a poder saber quién carajos es Van Gogh. El siguiente libro que leí y me gustó muchísimo, muchísimo y sinceramente tengo que decirles de que yo pensé que lo iba a odiar, si así soy, juzgo un libro solo porque pienso de que tal vez no me guste o algo así porque pues no sé. Este libro fue Cazadores de sombras, los orígenes y nos va a contar la historia de Tessa. Tessa es una jovencita de unos 17 años que va detrás de su hermano a una Inglaterra victoriana y pues particularmente empiezan grandes problemas porque ella va a ser secuestrada por dos brujas, dos brujas bastante espeluznantes. Y va a hacerlas que desarrolle un poder que ella no entiende y que no sabía que tenía, que es el poder cambiar su físico, su atuendo de alguna manera. Y vamos a ver cómo los Cazadores de sombras la van a rescatar y aquí va a empezar una historia muy muy interesante. Este es el primer libro que yo leo de Cazadores de sombras y tengo que recalcar que la construcción de personajes me gustó, la construcción del mundo me pareció excelente. Yo creo que es por lo que está ambientada en una época diferente a la actual, a la contemporánea. Pero igual yo disfruté muchísimo este libro, Tessa particularmente me sacaba el mal genio a ratos, más con la relación extraña que tenía con el hermano. Pero no sé por qué, pero al ser ella lectora y que citara libros de la época generó mayor impacto en mí. Dirán que es algo tonto, pero me gustó muchísimo eso. Los otros personajes, los Cazadores de sombras, los villanos, todos están muy bien construidos y las escenas de acción me encantaron. Sí es cierto que el libro tiene un triángulo amoroso, sí es cierto que tiene esos cliches que realmente yo trato de no saber ni darme por enterada cuando leo este tipo de libros, pero es un libro que está muy bien escrito y que espero leer la segunda parte muy, muy pronto. El siguiente libro que leí fue Pecado de Laura Restrepo y estoy muy contenta porque ella también me firmó mi libro y nos va a contar, bueno, les voy a contar más o menos de qué va este libro y es de que Laura Restrepo se inspiró en una obra de arte que se llama El Jardín de las Delicias. Ella, viéndose inspirada con este tipo de libros, decidió escribir una serie de relatos en los cuales va a mostrar cómo la humanidad o cómo las personas pueden cometer un acto terrible o entrar en el pecado. Me gustó bastante porque todas las... o sea, era como ver la historia de la humanidad en cierto grado en cada texto, en cada parte de las historias. Son siete historias muy, muy chéveres. Existen pecados más tenaces que otros, pero el libro está muy bien escrito. Le di cuatro estrellas de cinco. ¿Por qué? Porque hay un relato en particular que no lo pude digerir como era, tengo que volverlo a leer, pero todos los relatos me dejaron bastante impresionada porque dentro de ellos hay giros argumentales que me dejaron... ¿What? Entonces se podrán ustedes imaginar lo interesante que resultó esta lectura. Ustedes saben que estoy tratando de leer más colombiano y lo estoy logrando y estoy muy, muy contenta de poder darle la oportunidad al talento de mi país y es de que nosotros tenemos muy buenas historias. Así que cuéntenmelo ustedes qué libros leyeron en el mes de abril. Por favor, déjenmelo en sus comentarios y pues ahí fangirleamos un ratico por los diferentes libros que vamos leyendo. Y pues si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal. Recuerda que tengo Facebook, Twitter, Instagram y mi blog literario donde dejo todas mis reseñas antes de hacer las videos para que no se pierdan nada. ¡Adiós!